Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos aquí con mi amigo Federico Buccino, trabajando uno de sus geniales cuentos. Dice, alza mira en torno a los ojos, la luz del fuego se estremecía sobre las lápidas. Y yo de repente, esto les digo una cosa, muchas veces las palabras que uno elimina están consecutivas, es como una especie de ramillete de ideas que uno, por ejemplo, puede eliminar sin ningún problema, cuatro o cinco palabras, todas juntas. Y por lo general, ¿están dónde? En el final. ¿No es cierto? Por ejemplo, los piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. ¿Vos decís? Para que pusiera orden se va tranquilamente, sin ningún problema. Si vos decís, los piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar a la policía. Bueno, por ahora la policía, esperemos que nunca les den bombita de crema a la gente que hace desorden. Pero muchas veces las palabras están diseminadas, palabras que pueden sobrar, están diseminadas por ahí en medio del texto. A ver, ustedes pongan pausa después que les doy la premisa, a ver si aceptan este nuevo test del canal Taller de corte y corrección. Dice, Alzamir entornó los ojos. La luz del fuego se estremecía sobre las ápidas. Yo le dije a Buccino, mirá Federico, acabo de descubrir, dos palabras no están consecutivas, esto es una al lado de la otra. Simplemente están en el texto, están en el texto. Pero si se van, vas a lograr una imagen poética impresionante. Y Buccino, en menos de medio minuto, agarró y las encontró. A ver si ustedes también son capaces de encontrar. Él, bueno, tiene un entrenamiento impresionante. O sea, antes de que nazca el canal, Buccino viene acá de hace más de 10 años. Acaba de sacar un libro excelente, así que bueno, hay entrenamiento. Pero ustedes, ingérenselas, pongan pausa y van a ver que cuando volvamos, a ver si las palabras que ustedes sacaron también eran las que sacó Federico. Bueno. ¿Ya están acá muchachos de nuevo? Bueno, ahí va. ¿Cuáles eran esas palabras? Miren esto, vamos a repetir cómo era para ver qué se hizo. Alzamir entornó los ojos. La luz del fuego se estremecía sobre las lápidas. Federico hizo esto, miren. Esto es el rehacer, ¿no? Ahí está. La luz del fuego estremecía sobre las lápidas. Falta una, falta una. ¡Ah! Qué lindo. Miren ustedes. La luz del fuego estremecía las lápidas. Y ustedes me dicen, pero Mercedes, ¿cómo la luz del fuego va a hacer que las lápidas se estremezcan? Esto es, tiemblen. Y bueno, muchachos, cualquier correcto pedagogo a un muchachito que pinta la llama de una vela de color azul, le va a decir, ¡es rojo el fuego! ¿No es cierto? Bueno. Lo único que pasa acá, en poesía, tranquilamente, la luz del fuego puede estremecer a las lápidas, poéticamente hablando. Y ese es el rango en donde Federico lo tenía acá, en un nivel así, y se fue ¡y un para arriba! Porque llegó a una abstracción poética impresionante, con la sola eliminación de un par de palabras. ¿Cuál es la moraleja? Una, bueno, hay dos moralejas. Una, no siempre las palabras están apelotonadas todas juntas para que nosotros, que ya estamos bien entrenados, las cepillemos. Puede que las palabras estén, y bueno, dentro del texto, como pasa recién. ¿Cómo hacer para descubrir a muchachos? Y bueno, yo les digo una pequeña receta que tengo. ¡Sigan viendo este canal, flaco! ¡Así se puede llegar a encontrar! ¿Eh o no? Totalmente. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos un pulgar arriba a Marcelo y Marca. Mirá, acá. ¡Este, lujoso! Pulgar arriba a Federico, Buchero y Marcelo y Marcos y Canal Taller del Corte y Corollón. Hasta pronto, adiós. ¡Chau! 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 Gracias.